River Play estuvo en Villa Constitución, en este caso representado a través de sus seleccionadores de jugadores en el interior de la República Argentina. Estuvieron en el club por venir talleres realizando un selectivo de futbolistas desde las categorías 2003 hasta la 2011. El coordinador general de la misma fue Sergio Cocosa y los representantes de River Play fueron los ex jugadores Alejandro Montenegro y Pedro González. Justamente con estos dos referentes de la historia futbolística de River Play estuvimos dialogando. Con Alejandro Montenegro recordado marcador lateral y con uno de los grandes de la historia del fútbol argentino, el puntero derecho Pedrito González. El agradecimiento total porque es la segunda vez que vengo acá a Villa Constitución. Siempre de acá, primero que nos reciben muy bien y la convocatoria es muy grande, así que bueno, ojalá tengamos la posibilidad de seguir llevando jugadores para esta institución. Bueno, hoy van a estar muy felices los chicos, los nenes, los que se prueban, pero seguramente al verte a vos, a Pedrito acá, van a estar muy felices los papás y los abuelos. Sí, hay mucha gente que bueno, tuvo la posibilidad de vernos jugar y vernos integrar esos equipos que hemos jugado, pero más allá de esa situación a nosotros nos llena de orgullo estar en estas ciudades porque primero que nos reciben siempre muy bien y segundo que bueno, el grado de esa atención y de esa comunicación, por eso el club siempre brinda las oportunidades para volver y bueno, para nosotros es una alegría muy grande. Alejandro, hoy van a ver jugadores de la categoría 2003 a la 2011. Ese chico que de pronto hoy ustedes anotan, que seleccionan, a partir de ese momento, ¿cómo continúa? Bueno, esto es una preselección. La selección final es, esta semana queda en la ciudad de Campana, ¿sí? Es una prueba final, ahí se preselecciona los chicos que van a Buenos Aires, ¿sí? Ahí sí, se selecciona directamente para la ciudad de Buenos Aires para que entrenen una semanita, 15 días con la categoría que le corresponde. A través de la selección de ustedes, River Play dice, este chico firma para River Play. ¿Qué ocurre a partir de ese momento? Ocurre, bueno, para la familia es un cambio radical, muy importante porque hoy estamos en una etapa del año lectivo, el jugador pasa a ser jugador del club, empiezan a hacerse todos los estudios y pensando ya para el futuro del año que viene. Porque nosotros, ¿qué hacemos? Nosotros los dejamos en el lugar de origen hasta fin de año, porque si no lo tenemos que cambiar de colegio y bueno, todo eso es una especie de dolor de cabeza para la familia. Pero bueno, a partir del año que viene ya la instancia es distinta, empieza el jugador a estar en la pensión del club, a brindarle todos los beneficios que no salen del club, van al colegio del club. Entonces, bueno, la vida le cambia rotundamente a la gente. La vida le cambia rotundamente. La parte futbolística va a estar, porque ustedes la vieron, pero hay otra parte que es la del chico, la del desarraigo, la de encontrarse en River Play, la de vivir solo. ¿Cómo maneja River Play, institución, todo eso? Bueno, gracias a Dios tenemos la posibilidad de tener un área psicológica. Nosotros sabemos perfectamente el tema del desarraigo de los chicos. Los chicos están muy apegados, porque nosotros a veces tratamos en lo posible de que los familiares, si no tienen la posibilidad de estar cerca de ellos o estar casi muy asiduamente cerca de Buenos Aires, el club hace toda la colaboración para ver en qué función puede ayudar, ¿no? En la parte no solamente afectiva, sino también en la parte laboral. Hay muchas familias que no solamente no la están pasando muy bien y que necesitan estar cerca de sus hijos. Hay muchos chicos que están en Buenos Aires y tienen a sus padres cerca porque los padres están trabajando en Buenos Aires. Entonces, bueno, se plantea unas ciertas cosas que el club, hoy por hoy, tiene la posibilidad de abarcar esas situaciones y darle una mano. Te voy a hacer una pregunta, que viendo nuestros archivos hace apenas una semana, se la hacíamos a don Ernesto Duccini hace aproximadamente 25 años. Y le preguntábamos por qué o cuál era una de las zonas más ricas en cuanto a jugadores. Es la misma pregunta que te hago. Mirá, siempre lo que ha sido todo lo que es la provincia de Buenos Aires, toda la zona de Rosario y toda la zona del entorno de la provincia de Buenos Aires, siempre ha sido una zona muy rica a nivel de jugadores. Por eso los clubes, más allá de que ha sido a concurrencia de la parte de Rosario Central o de Ñuve, siempre han salido jugadores de toda esta zona. Entonces, yo me animo a decir que todo lo que es la exasencia de Buenos Aires, alrededor de 400, 500 kilómetros, son los lugares donde más nos manejamos nosotros y más jugadores podemos destacar. Bueno, primeramente contento de volver de nuevo, ya que ya hemos llevado jugadores de este club, que lo atiende siempre de la mejor manera posible. Y siempre estamos dando vueltas, porque normalmente en seis meses crecen los chicos de una manera tal, de que cuando hay una cancha, ahí se expresa el chico y en su crecimiento. Así que estamos contentos de estar en Villa Constitución y todos sus alrededores, porque vamos a estar toda la semana, no más de 60 kilómetros a la redonda, para ver si encontramos ese jugador que queremos y que queremos llevar. Ya estuvimos aquí y nos hemos llevado a un jugador árbol, espectacular, Tomás, que está contento, pues es el hijo del técnico de primera acá de Talleres por venir. Pero contento a la vez, no sea el caso que sea el técnico, sino que el chico se expresó de una manera tal, de que era casi fichaje directo por las condiciones naturales que tiene el chico. Bueno, ese jugador lo encontramos en estos lugares. ¿Por qué? Porque el mundo rosarino, el mundo de los alrededores de Rosario, juega muy bien a la pelota. Y eso nos entusiasma a nosotros para venir siempre para estos lados, porque siempre nos vamos a llevar a ese jugador que nosotros queremos. Pedrito. Somos egoístas, lo queremos robar. Pedrito, cuando de pronto haces un repaso por tu exitosa y extensa carrera futbolística y ves a estos nenes de 7, 8 años que están allí para empezar las pruebas. Hoy, más tecnológico, el chico tiene muy poco recreo. Que eso, se lo digo a los padres, por favor, que tenga recreo el chico en su crecimiento. Estamos hablando de 7, 8 años, de que está mucho tiempo con la computadora y el celular, que es de ellos, sin ninguna duda. Pero lo mejor, lo mejor es que sea sano y corra detrás de algo, o ande en bicicleta, o haga lo que quiera, practique un deporte, que es lo más sano que puede haber en su crecimiento el chico. Gracias. Gracias. Gracias.